Hola amigos de Chile, soy Chus de Mago de Oz y bueno, quiero sumarme, apoyaros, daros un abrazo cálido desde la distancia y bueno, pues comentaros que yo apruebo, que yo quiero que haya una constitución política nueva ya que la que aún sigue vigente en vuestro país en 1980 fue creada por el dictador Augusto Pinochet y hasta que esa constitución política así no sea derrocada, Augusto Pinochet seguirá vivo de alguna forma entonces yo invito a toda la gente, a la gente joven, a la gente que ama la libertad a la gente que lo único que quiere es trabajo, estar con su familia, mejoras sociales lo único que les pido es que voten aprobando la nueva constitución y bueno, aprovecho estas pequeñas y modestas palabras para mandar un beso muy grande y muy afectuoso a toda la gente de Chile de Oz, os quiero mucho, os traslado besos de parte de Monja, de Patri, de Sebane, de Víctor de Andrés que tiene muchísimas ganas de que le conozcáis en directo encima de una escena del Mago de Oz y bueno, pues esperamos daros noticias dentro de muy poquito y que podamos tocar, que podamos tocar si la pandemia nos lo permite Sin más, resumo, yo apruebo, yo quiero que haya una constitución democrática que apueste por las libertades y creo que Chile es un grandísimo país y creo que no se merece el tener todavía constituciones y políticas de un asesino como fue Augusto Pinochet Os quiero mucho, muchísimas gracias, cuidaros y venga, quiero que el día 25 derroquemos todos juntos yo desde España y vosotros desde vuestro país a cualquier forma de dictadura y de totalitarismo Un abrazo muy fuerte, os quiero